Buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo solucionar el problema de cuando intentamos compartir internet y nos dice que para activar esa cuenta tenemos que ponernos en contacto con alguien. Vamos a verlo mejor, vamos a ajustes, datos móviles y vemos que nos aparece compartir internet y cargando al lado. Tenemos que esperar a que termine de cargar, a veces tarda bastante. Vale, una vez que nos aparece en azul, que aparece configurar compartir internet, le damos y nos salta este aviso que dice para activar compartir internet en esta cuenta ponte en contacto con Orange España. Puede poner con Orange España, puede poner con Carrier, pone muchas veces, puede poner con Movistar, con vuestra compañía, puede poner cualquier cosa. Es siempre el mismo aviso pero cambia en quien tenemos que ponernos en contacto. Muy bien, pues lo que tenemos que hacer es darle a cancelar. Vale, tenemos que ir a red de datos móviles, en APN lo cambiamos por inet.es, nombre de usuario, dejamos Orange y contraseña, dejamos Orange también. Le damos a atrás y vemos que saliendo de ajustes y volviendo a entrar, ya tenemos el compartir internet activado.